hola 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 como estan? bienvenidos a un nuevo video mi gente miren que ahorita ya nos bañamos un ratito en la pocita y les voy a terminar esta cosa que es pero re grandisima miren es de alla desde aqui miren si es grande va es grande y vamos a ir a ver si es onda porque yo pienso que puede ser onda la verdad pero no se si la verdad a ver de ahi? mhm no 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 Allá abajo del hierro, cuando venimos había gente lavando Y todo Y para abajo va a haber pozas Y hasta arena para subir ahí Más fácil Hasta ahí ha de pasar la creciente quizás Y allá abajo se mira más despejado Y ahí está el camino Sí, de perpetuo Ahí se ve algo hondo Ahí ve Sí, ahí sí se ve hondo Pero sí es largo este río Esta poza Y abajo crees que hay poza Pero allá es más despejado, mira Más que aquí Sí, hombre Vamos a ver aquí Mira cómo se levantan Comenten de qué país están viendo Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Aquí no, 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 aquí Estos tonos, abuelas. Ahí pasan agua o luz. ¿Mira qué bonito, veis? Sí. Aquí sí está bonito, miren. Es una gran cosa. No, pero aquí está. ¿A dónde? Allá va. Aquí se ve que ya va a ver. Sí, está bien bonito. Está más clarito, aquí. Sí, ahí vamos a dejar las cosas. Ajá. Qué bonito está. Allá es donde va a lavar la gente, va. Sí, está bien. No está bonito aquí, sí, por favor. Nadie no puede salir, desde el camino, pero no va a salir por el camino allá. Ajá. Está no, es donde regrese por fin. No puede ir a la vuelta de la vida. Sí, sí. Pero no pasa cerca, ¿no? ¿Ah? Ahí se pasa cerca. ¿A dónde, ya? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? Bien bonito que se ve, man. Sí, que no escucha ruido así del río. No, no, aquí no está bien, está despejado. Mira, un volado de algodón llevado a la... Hombre, aquí está bonito. Igual que ahí arriba está, aquí donde fuimos la vez pasada. No, 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 no. No, 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 no. Pero aquí me gusta. Aquí está bonito, está pedacito. Hermoso está. Está a ver, ¿sabes? Pero está bien solo, pero ahí sí no caja en el... Ahí estaba Vieras que se mira Venimos a descubrir un nuevo lugar En sí, aquí a nosotros siempre nos ha gustado Las pozas de Guaymango siempre, siempre nos ha gustado Ya sea para grabar, para todo Bien bonito Y si vamos al lado de arriba, igual, bien bonito Y aquí no se escucha tanto el ruido del río En cambio allá abajo, allá, me voy a mostrar Ahí está una gran poza ¿Crees que no está donde? Y hasta pericos, aquí hay un montón de pericos Aquí hay un nido de pericos Ajá, allá por donde estábamos Ahí está el nido Pero es que aquí es una chulada Bien hermoso está aquí Qué bonito se ve, mira Mira cómo se levanta Eso es de aquí para abajo, bien bonito Vieras hecho como un pedacito de video De 15 segundos Mira qué bonito Mira, una flor amarilla Ahí están las flores Mira, miren qué bonitas hablar De ese paro De ese paro ¿No? Esa van se va bien bonita Allá arriba está más, como más, pega más el sol Hay poquito, poquito al lado donde pega sombra Y aquí pega más Está más bonito Bueno, lo que creo Bueno, lo que creo Bueno, lo que es que dice Esa está pues, mira Es uno de colores Así como el quesito Ahí ven La quesita, lo viste Bien, pues Aquí lo que es que dice Como vean Y baja, pero que no se meten abajo Solo como que andan nadando Bien raro Mira Mira Ahí están Ven ahí Nunca andan nadando Bueno mi gente Creo que nos vamos a ir despidiendo Si no han visto los videos anteriores Los invito a que vayan a verlos Y que activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Besos y bendiciones Bye